de esa manera, pero nada, hay que entenderlo a ellos. ¿Y qué pasó, mi don, que usted estaba en fila, no le vendieron? No, no, no lo vendieron. Ahora se hiciste más de que se encaigó de que para estar en la fila. ¿Y entonces cómo será usted para entrar en el juego, entonces? No, no vení. Eso lo he hecho. Cuando sea hora de comenzar el juego, lo que se va a hacer es abrir la puerta, que el público entre y pase su boleta. Después de las 7, las puertas van a estar abiertas. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a las autoridades de Gisey y los Julián Javier que hagan algo. Porque ya se lo dije por las radios. A la hora que comience el juego, si ya la boletería tiene su dinero, entonces ya que abran las puertas para que el público entre. Porque si es el mercado negro, entonces, ¿verdad?, el pueblo tiene que entrar. O sea, usted se quedó sin boletas. Sí, yo vine a tratar de decir la compraba, pero ya el mercado negro la compró toda, entonces yo no se la puedo comprar al mercado negro. Entonces, ¿qué se va a hacer? Que ellos van a tener que dejar la puerta abierta, después que la hora del juego ya ellos tienen su dinero y que abran la puerta, a ver con quién ellos van a hacer el negocio. Que le va a acabar a Carolina Bouchard.